Sí, vinimos a esta jornada de Colsecor, la verdad que una linda experiencia con Fernando Tornelo para contar un poco el producto de Fórmula 1 en la pantalla de Fox y charlar con un monstruo como es él, que es un libro abierto, un referente total de la categoría. Bueno, Fox en realidad ha apostado muy fuerte al fútbol argentino, ¿no? Con todo el desarrollo de la Superliga, ya terminando, habrá que evaluar y ver cómo ha resultado la primera experiencia, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Europa League, Champions League, este producto de Fórmula 1 que vinimos a presentar y por ahí pasa el negocio grande de Fox, más lógicamente los programas de análisis, los noticieros y el Mundial para Fox va a ser un evento muy importante, con una cobertura interesante, pero sin derechos. Así que, bueno, no vamos a dejar de informar y contar, pero toda la apuesta es los eventos anteriores que te nombré. A ver, los que vivimos el periodismo y también seguramente vos, amante del deporte, también celebran estos espacios, ¿no? Es la posibilidad, como en este caso de Fox, de tener una programación cada vez más amplia, con muchos periodistas, muchos deportistas, haciendo de periodistas también, para todos los gustos. Sí, la verdad que trabajar en Fox es un lujo, es un placer, es una señal increíble, es una empresa grande, importante y muy profesional que a nosotros nos obliga y nos hace levantar la vara del trabajo y por lo que vamos recogiendo del público, en general hay una empatía muy grande, así que está bueno, está muy bueno.